Buenas tardes amigos, regresamos a este su programa, Clasificación C, dos en punto de la tarde con nueve minutos y pues nos vamos al tema del día, Jonathan. En esta ocasión pues tenemos a nuestro querido amigo Rosario Delgado, vía telefónica, que hablaremos un poco sobre, pues estamos en miras al tercer debate del Instituto Nacional Electoral. Presidencia de México, cuatro candidatos que ya están listos para dar pues lo suyo y defender sus propuestas en cuanto a un México mejor. Te cuento Jonathan un poco de historia, estábamos indagando un poco sobre el tema ya que nos preparamos y ¿sabías que el primer debate televisado nacional se hizo en el año de 1994? En 94, ¿cuándo ya nací? En 94, elecciones 1994, el primer debate organizado por el Instituto Federal Electoral en ese tiempo, ahora el INE. ¿Qué candidatos se presentaron? Pues tenemos el candidato que resultó ganador, Ernesto Zedillo, así como Diego Fernández de Ceballos por parte del Partido Acción Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRD y Cecilia Soto, que representaba el Partido del Trabajo durante esas elecciones. Curioso, pues un dato muy curioso, fue el primero que se televisó como comentábamos y la organización pues se llevó a cabo en ese tiempo el IFE y que es el encargado de llevar a cabo estos sistemas de debate electoral que han cambiado mucho. Fíjate, antes la participación ciudadana no se veía, eran temas aislados, incluso creo que los candidatos no tenían ni oportunidad de interactuar entre ellos, simplemente hablaban de sus propuestas en cuanto a los temas tratados. Pero pues se ha cambiado mucho el formato, ahora incluso pues las redes sociales y el internet han influido. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Está viendo también que youtubers entrevistan a los candidatos a la presidencia, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto eso, no? ¿Cuándo? Hasta este momento, entonces han cambiado mucho los tiempos. Así es. Chayo, pues ¿qué le parece si nos cuenta un poco cómo ve las perspectivas en cuanto al debate? Compañeros, un placer saludarlos desde acá, desde el puerto de Guaymas. En este momento nos estamos trasladando de la capital después de la agenda de trabajo hacia Navajoa. Con un rico calor, bastante humedad, con una carretera ventosa, digamos un poquito. Tal vez por el fenómeno que anda ya, no cerca, pero que está en el área, está en la región, está enfrente, digamos, a lo lejos todavía. El huracán Bosco para estas horas yo pienso que debe estar ya en categoría 2. Pero bueno, ahorita que mencionaban aquel debate del 94, Cedillo, Diego Fernández, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo olvidarlos aquellos primeros debates? Prácticamente era como el mismo fenómeno de la televisión. Uno era un receptor y punto. Se acabó, no hacías más. Ahora puedes compartir, debatir con amigos, criticar, para bien o para mal, diseñar. Era lo que comentábamos, ¿no, Chayo? Todo lo que se vale hoy en las redes. Fíjate que la audiencia de televisión estuvo solamente 25% arriba que la audiencia del internet en el primer debate. Y en el segundo, la audiencia de televisión apenas llegó a estar arriba 18%. 11 millones de personas se calculan que en México vieron el debate por televisión. Saca de ahí nomás tus cuentas, la cercanía ya que tuvo las redes sociales. Y esa es una estupenda noticia para lo que podemos ver hoy. En mi punto de vista, hoy estaremos viendo la lucha por el segundo lugar. No hay más. André Manuel y Morena, esto que han construido, que han trabajado desde hace años, parte de la izquierda y otros más por ahí que en su momento estaremos platicando, tiene una ventaja importante y una ventaja acompañada de un malestar y de un hartazgo de la gente. Creo yo que hoy el PRI está fuera de toda contienda a nivel nacional. Es la opinión mía de Rosario Delgado, salvo extraordinarias sorpresas o habilidades las cuales ellos entienden mucho, muy bien de esto. Pero aún así, las señales que yo veo entre líneas, André Manuel cerrando en el Estadio Azteca, André Manuel abriendo tercer grado nomás con el sector de Televisa, es una señal inequívoca del líder, del que ya ven como ganador esa empresa. André Manuel lo han reunido con las cámaras empresariales en los últimos días después de tener roces. Todos esos son señales que se le dan, es trato que se le da al líder, no se lo dan a cualquiera. Hoy en Mérida, yo creo que también se reafirmará lo que le estoy comentando, no creo que se muevan mucho las encuestas después del debate de hoy. Oye, Chayo, ¿cómo ves lo que se anda especulando en las redes sociales del PRIAN, que buscan siempre, ya que no tienen opción, unirse? No, ahorita no creo que sea tanto eso. Ahorita, de lo perdido a lo ganado ellos. O sea, haz de cuenta que ellos ya están viendo que el primero de octubre les va a pasar por encima Elisa, Catalina y la Cris, juntos, tres huracanes de los que tú quieras, ¿no? Y de lo perdido lo ganado. Creo que ellos quieren tener representantes entre los diputados, entre los senadores, y la proporción también de votos para los próximos financiamientos y todo tipo de cosas. O sea, no es tan cómodo pasar de ser gobierno a tercer lugar. Entonces, todo eso es lo que se disputa en esto. Ninguno de los dos, o cuanto menos el PRI, no va a tocar a Andrés Manuel de aquí al día de la elección, creo yo. Si no le tienen algo guardado. No, sí. Chayo, pues tienes razón, al final de cuentas, somos... Esto definirá el segundo lugar y gran parte de la representación que tendrá por parte de diputados, senadores, que es la mitad del trabajo más que nada. Será como el presidente logre alianzas y logre, pues, acuerdos que lleven a un mejor desarrollo del país. No solo es la voluntad, es trabajar por ello. Pues, Chayo, te cuento un poco cómo andamos en el sondeo realizado para el municipio de Navajoa. Pueden checarlo a través de nuestra página oficial. Platícame del primer segundo de cada posición, a ver. Sí, claro, te lo comento. Pues, tenemos para presidente municipal, encabezando Jorge Márquez por la coalición PRI-PBM-Panal, seguido por Chayito Quintero, que la maestra, representada por el Partido Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Sorpresa, ¿no? Eso, sorpresa. Sí, claro, vemos un despunte. De hecho, si te cuento un poco, en cuanto a las otras elecciones, verás un avance. Tenemos el Distrito 20. ¿Cómo, Chayo? ¿Por qué sorpresa? Sorpresa, porque iba en tercero, ¿no? Iba en tercero y abajo, y de dos días para acá empezó a repuntar. Y si te comento, pues, los otros puestos de elección popular, también veremos, tenemos en el Distrito 20 a Ubaldo Ibarra como punta de lanza por parte del PRI, pero tenemos a Marcia Camarena, representante de Morena, que en segundo lugar, y podemos verlo a través del resto de las elecciones. Distrito 19, Uriel Silva a la cabeza. Tenemos a Griselda Soto, la representante de Morena, en segundo lugar. Distrito 7, pues, Ana Luisa Valdés, siendo la que encabeza este sentido. Seguida por Ildeliza, también, igualmente de Morena, en segundo lugar. Y tenemos el Senado, Silvana Beltrones, encabezando la encuesta. Seguida, por muy poca diferencia, debo decir, de Lili Tellez, por parte de Morena. ¿Cómo ves estos resultados, Chayo? ¿Cuál creen ustedes que se vaya a mover más? Hay que recordar que este ejercicio, no pasa nada a MX, se suena como casi editorial en la plataforma de Facebook. Está todavía con 15 días, todavía falta para que se cierre. Entonces, no es un ejercicio, digamos, ni de arrebato, ni arrebalero, ni precoz, digamos. Es para que llegue a la gente y quien decida participar, lo haga de manera voluntaria y cómoda, y pueda decirnos cómo votaría el día primero de julio. Eso es lo que se quiere tener la interpretación. Creo que hay mucho todavía por definir en cuanto a las campañas locales. En las federales se están escribiendo las historias, pero de un día a otro, de un video a otro, de un hecho a otro, o propuestas, que es lo que menos hemos visto por todos lados, que son las propuestas y el fundamento de ellas, la historia puede cambiar. Así es. Pues te dejo un último dato, Chayo. Presidencia de la República, en primer lugar, José Antonio Meade, seguido también muy de cerca por Andrés Manuel López Obrador. Qué curioso, ¿no? Este dato que, pues, sobre todo aquí en el municipio de Navajo, que encabeza la lista, Antonio Meade. Sí, hemos leído los comentarios, sobre todo por esa medición del sondeo. Pues en la opinión de los navajoenses que han participado, no podemos nosotros alterar o modificar eso. Es imposible, es imposible, es dato en Facebook. Y está viable y palpable para que usted participe y se exprese también con el sondeo y con los comentarios. Repito, es la intención de voto de los navajoenses hasta el día de hoy, hasta este momento. Así es, pues, invitarlos a participar. ¿Me pueden repetir cómo está la encuesta del sondeo del municipal de los distritos 19 y 20? 19 y 20, municipal. Bueno, pues, para el municipal, te repito, Chayo, Jorge Márquez a la cabeza, seguido por Chayito Quintero de Morena. Distrito 20, tenemos a Ubaldo Ibarra del PRI encabezando, seguido por Marcia Camarena por parte de Morena y en el distrito 19, Uriel Silva a la cabeza del PRI, seguido por Griselda Soto, igualmente de Morena. Pero pues ahí les dejamos este comentario a la ciudadanía. Los invitamos a que sean parte de este ejercicio, como comenta Chayo, muy importante y que permite dar un poco de perspectiva a las elecciones 2018 en el ámbito local, sobre todo. De este, regresamos a este su programa de clasificación C. Muchas gracias, Chayo, por la llamada, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, ahorita nos vemos si ellos quieren un poquito más. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos.